Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva sección del periódico El Sol llamada Informe Ecomundial. Este es un espacio donde les estaremos compartiendo las últimas noticias, inventos y hallazgos en temas medioambientales. Preservar el planeta y cuidar del medioambiente es una tarea de todos nosotros. Las sequías y los incendios forestales son solamente algunas señales que nos da el planeta para decirnos de que algo no anda bien y andaría incluso peor de no ser por los inventos ecológicos. Por eso hoy les traemos un top 3 de inventos ecológicos que han revolucionado el mundo actual. Número 1. ¿Sabías que anualmente llegan aproximadamente 8 toneladas de plástico a los océanos? Esto es demasiado. Por eso la Fundación Amigos del Mar con su proyecto Olas Paz busca reducir estas cantidades de plástico que llegan al mar. ¿Cómo lo hacen? Recolectando tapas de plástico de las botellas, reciclándolas y volviendo las sillas de surf para las tablas. Esto ayuda a disminuir el impacto medioambiental de la cantidad de basura que puede llegar a nuestro mar. Número 2. En Cartagena se están comenzando a implementar unos hilos retenedores, que son cápsulas que alcanzan a almacenar hasta el 200% de su tamaño en agua y esto se utiliza en la siembra de árboles. Es muy importante porque así los árboles alcanzan a obtener la humedad que necesitan de manera permanente. En una ciudad tan calurosa como esta, le permite a los árboles tener una mejor vida a largo plazo. Número 3. En Australia, la empresa Dendra System se ha encargado de reforestar los árboles tras los incendios que se han causado en este país. Con los drones alcanzan a sembrar hasta mil millones de árboles al año, lo cual está ayudando a reforestar los espacios en esta isla. Las maneras de proteger el medioambiente son infinitas hoy en día, gracias a estos tres inventos y muchos otros que se han quedado fuera de esta lista. Cuéntanos en los comentarios qué otro invento conoces y te gustaría conocer en este formato de Periódico del Sol. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video con otros amigos al que le pueda interesar el tema. ¡Hasta la próxima!